Nos encanta la moda, las tres gracias, y sobre todo nos gustan estas iniciativas que a nivel mundial se están tomando desde la industria de la moda. Una de las industrias más bonitas, pero también más contaminante del mundo, y que ya tiene conciencia también. Y esta empresa en particular, pues tiene una marca que con esta colección se vuelve eco-friendly, pero además tiene gran innovación en el producto también. Así que recibimos a nuestra invitada, que es Carolina Hoyos, ¿cierto? El apellido, no quería que se me olvidara, a quien le agradecemos que nos acompañe en la tarde de hoy. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, a usted, gracias por abrirnos el espacio. Oiguita ha mencionado últimamente una palabra muchísimo, una frase mucho, y yo sé que muchos de nuestros televidentes no la conocen. ¿Qué es eco-friendly? Eco-friendly es ecológicamente amigable, o sea, es que las prendas, los sitios, los espacios, los hoteles, los restaurantes, acojan un concepto que sea ecológico. Lo que pasa es que las telas en particular, y todo lo que es la industria de la moda, había sido muy contaminante y muy agresivo con el medio ambiente, y estas investigaciones que están haciendo marcas como estas, hacen que la moda se vuelva más sostenible, pero que además sea cada vez más amigable también con el medio ambiente. Hablemos un poquito de la marca, es una marca europea de moda de lujo. Gistar es una marca europea, es una marca de jeans de lujo, y de alguna manera sus dos ejes fundamentales son la innovación y el producto, es estar trascendiendo todo el tiempo los límites, y en busca de trascender esa innovación, y siendo muy cercanos a grandes líderes, porque finalmente la marca es muy apetecida por artistas y todo esto, empezaron a mirar que todos estos personajes estaban mirando un poquito hacia la parte humana, hacia la parte de qué estaba pasando con la tierra, con el océano, y pensaron en unirse, aparece como, que es Pharrell Williams, que es el cantante de Happy, todo lo conocemos por Happy, nominado, el sombrero con el que es tan famoso es de Gistar. No te puedo creer. Sí, el super sombrero, así espectacular, es de Gistar. Entonces, este personaje es un vocero de una entidad en la que concientizan a las personas del cuidado y hacen recolección de plástico. Entonces, Gistar dice, bueno, nosotros queremos ser parte de eso, pero no como siendo un vocero más, sino que qué bueno involucrar eso a las prendas. Y en esta constante innovación se une Bionic Yards, que es una empresa que crea fibras, y con toda esa recolección de plástico del océano, hicieron una fibra especial, que es una fibra que es un 400% mucho más, con mucha más resistencia. Entonces, ¿qué querían? Si tú ves las prendas que estamos viendo ahora en los modelos, todas tienen un porcentaje de peso reciclado. A propósito, nos trajeron al Carmita. ¡Qué bueno tenerlo aquí! Ah, es reciclado. Sí, es hecho en algodón y parte. No, porque eso también es parte de la innovación, que tú no tuvieras algo pesado, algo caliente, sino algo que tú sientes. Es fresco, tú tienes un algodón. Es fresco, yo tengo puesto, y tú sientes que esto es más o menos 100% algodón, pero si tú lees. O sea, no es algodón, sino que tiene una parte de poliéster. Y es la parte de poliéster, que es el poliéster reciclado. Es muy bien tratado, porque precisamente eso es parte de la innovación. El calamar es a propósito. El calamar es a propósito, porque Pharrell Williams no solamente estuvo como líder en vocero de esto, sino que fue el curador, es el curador de todas estas colecciones que va sacando G-Star, The Rock for the Oceans. Y él, miren que todo está muy influenciado por lo que es la música, por lo que son las siluetas de la mano con G-Star, pero que también son para los hombres prendas más largas, para las mujeres prendas cortas. Cada una de las piezas que tenemos. Me encanta. El calamar, miren que el calamar tiene distintas, porque es como el juguete de la colección, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer abstracciones. Es como la cerecita del helado. Exactamente. Y si tú lo ves, por ejemplo, él está saliendo de un pedacito de bolsillo por debajo de la bota, que hace la colección no solamente como que yo llevo un pedazo responsable de mí, sino que también sigo siendo lo que es finalmente un artista y una marca innovadora, mostrando cosas nuevas, que no solamente sea el tema ecológico como tal, sino que también la gente se pueda divertir comprando la colección. ¿Cómo se involucra la marca en la parte ya de responsabilidad social con esta fundación? Es decir, parte de los ingresos que entran por colecciones van a la fundación, van a obra, ¿cómo se hace? No, aquí no es como lo normal que pasa con esto. Comprenme esto y yo apoyo a esta fundación, porque finalmente no estamos haciendo un proceso sostenible. Acuérdate que cuando hablamos de sostenibilidad es cuando tú involucras la parte social, que aquí se está involucrando la parte ecológica, que obviamente es la bandera del proyecto, pero cuando hace la parte económica. Entonces, ¿qué es? Que ellos le permitan a las personas que hacen esa recolección comprar ese plástico para que una fábrica haga sus hilos y ellos produzcan. O sea, esto es un verdadero proceso sostenible, o sea, es que haya un desarrollo, de verdad. Y que en este caso, por ejemplo, y que en este caso me contabas que la cantidad de lo que se ha vendido en la producción es lo que se recoge como este. Más o menos en el año son 100 millones de toneladas que van al mar de plástico, ¿cierto? Se recuperaron 10 toneladas que en las tres colecciones que han salido de Raw for the Oceans se han recuperado y que están en las prendas en este momento por todas partes del mundo. Ese uso no se puede utilizar las mujeres también, es que está divino. Una de las cosas que tiene esta colección y basándose mucho como en una tendencia mundial en que las personas están mucho más cómodas consigo mismo y con su personalidad, más que con el cuerpo obviamente, pero ya trascendimos un poquito como en eso y ya no nos importa vernos más sueltos, estar de tenis, estar de tacones. Entonces, ya no es tanto como producirnos tanto, muchas de las prendas son unisex. O sea, tú puedes ver como muchas, muchas de las prendas son unisex. Y este tipo, o sea, tú no puedes salir con un tipo de campañas de estas a nivel mundial y sobre todo de la mano como una persona como Farrell Williams. Entonces, en la página de internet de Gistar, tú puedes ver, hay una empresa a nivel mundial que se dedica, se llama Made By y se dedica a qué? A mirar, a validar, a darle una puntuación al proyecto como tal, de manera que estas cosas sí la gente entienda y pueda verificar que las personas sí están diciendo lo que están de alguna manera promoviendo. O sea, en nuestro país, yo eso no lo sabía y lo aprendí hace poquito. Hay una cosa que se llama como una marca ecológica. Entonces, te acreditan como empresa y te ponen un sello. Como una invima versión. Y eso es buenísimo que realmente tengamos como una conciencia de eso y que cambiemos un poquito como la forma de consumir el mundo también, ¿cierto? Exactamente, yo creo que esto es como un cambio de mentalidad para todas las personas. ¿Me puedes hablar de las piernas tan divinas que tiene esta niña? Sí, son hermosas, pero estabas hablando ahorita de que muchas de las prendas pueden ser como unisex. Y vemos eso también en este uso, por ejemplo, lo puede usar una mujer, pero un hombre también. Gistar, Gistar, Gistar tiene algo y es una marca, cuando una marca de lujo, todos sabemos que no son, ellos imponen las tendencias, ¿cierto? Ellos no van detrás como del color y la forma que vaya estando, sino que la desarrollan a lo que es la marca. Y una de las cosas es esa, o sea, es una marca que tú puedes usar tanto en hombre como mujer, sobre todo en esta colección de Reproductions para Gistar. La próxima chaqueta también, es que todo lo quiero, de verdad, que es muy, muy, muy lindo. Es súper chévere, sí, eso es como parte de lo importante de esta marca. En la parte del colorido, obviamente se basan en lo que, pues, hay una inspiración clara que es el mar, entonces está llena de azules, está... Mírame esto, no, es que es espectacular. Ahí están usando como la grafía que hacen como un remolinito en la parte de toda la chaqueta, esto es índigo, esto es índigo. Usted es por tocar aquí a Inda. Ay, no, qué falta de respeto, Olguita. Esto es índigo y tiene un porcentaje de algodón y el porcentaje que todas las prendas van a tener de plástico con el plástico reciclado. O sea, viste esto, como es de horror, o sea, es que... Entonces, esa chaqueta tiene el porcentaje, obviamente, de lo que nos hablaba. Sí, todas las prendas. Ajá. Y los índigos, que es lo más complejo para Gistar, porque de alguna manera su producto, su producto más importante... Los jeans. Exactamente, entonces, los índigos cuando tienen poliéster son horribles, o sea, uno dice como que, ay, no, un índigo con poliéster son tiesos, la apariencia no es como con tanto criterio, como con... No se ven como finos, por decirlo de alguna manera. Y ellos lograron eso, que es muy complejo, o sea, quienes hemos estado en esta industria sabemos que es algo muy difícil, o sea, esto es de verdad trascender los límites. Es desarrollo, es investigación. Es desarrollo, es investigación. Pero mira, es que todos los acabados y los accesorios que tiene, por ejemplo, esta chaqueta, mírala, los cierres que son gruesos, se ven divinos, los complementos son perfectos, pues como en esta línea de diseño. ¿Para él tuvo que ver algo con el diseño de la línea o simplemente es vocero? Sí, Farrell Williams es el curador de la marca. ¿Qué hace un curador? Es un experto, ¿cierto? Que de alguna manera, o sea, es como la panacea del experto y del diseñador, porque es, me gusta, no me gusta, ¿cierto? Entonces, obvio, delicioso, pero obviamente hay que hacer mucha carrera para llegar a esto. Entonces, dentro de todo, obviamente, hubo muchas sentadas con él, hubo para que Gistar le pudiera mostrar cosas que fueran afines a lo que es Farrell. Y Gistar siempre escoge también personas para trabajar, no por el que esté de moda, no por el que esté, el que esté sonando, sino también porque, porque la historia de la persona y la personalidad del artista o del personaje tengan criterio y tengan fuerza. Es como una filosofía de vida. Es una filosofía. Y el término de los que son legitimadores de marca, más que ya ser solo celebridades, está pasando en un segundo plano por convertirse en una verdadera filosofía de marca. Claro que sí, porque... Si es acorde con el que es el que te da la marca, bienvenido. Exactamente, porque finalmente eso es lo que la gente sigue y eso es lo que la gente lo que da credibilidad. O sea, y también una persona como Farrell no se va a aliar... Con su nombre. Exacto, no se va a aliar con una marca... Que no tenga responsabilidad. Que no tenga el respaldo o que no tenga la trayectoria como la tiene Gistar. Y Gistar es una marca muy respetada, muy, muy respetada en el mundo porque es jeans worth de lujo. Y lo vemos en todas las prendas. O sea, cuando hablamos de lujo no hablamos de que las prendas tengan que brillar, no. Blin, blin. No, es que las prendas tengan que mostrar en cada uno de los aspectos, internos, externos, a nivel de cierres, de cremalleras, de... Así sea, de que tú voltees una pieza, todo tiene que tener ese factor de lujo. De que yo estoy haciendo las cosas un poquito más complejas y pensando más en ese consumidor que aspira a tener una prenda de lujo. No hay nada más satisfactorio que no comprar una prenda y además saber que estás llevando algo de lujo, que es lindo, que le da... Pues como cierto estatus dentro de la sociedad, pues también está ayudando al medio ambiente. Exactamente. Eso me parece súper importante. Muchas veces es falta de oportunidad. Todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo quiere hacer algo por la ecología, por el país, por una cosa, por la otra. Pero falta como el empujoncito y todo el mundo está muy vinculado a la moda. Entonces es como la manera más fácil de que hagamos de esto un proceso sostenible. Por eso es que estamos invitando a todas las personas a que conozcan la colección, a que vayan a la tienda, así sea por la simple curiosidad de cómo son prendas hechas con... Vayan, toquen, toquen, exactamente, porque aquí el tema es tocar como para que uno... Porque es que cuando a uno le dicen plástico, uno se imagina eso caliente, que uno se lo va a poner y va a estar zancochado, uno se imagina el clima de Medellín y dice, uuuh, escatela. Pero uno toca una prenda como esta y siente la frescura y eso es pura tecnología de investigación. Así que parte del secreto es ir y tocar. Ir y tocar, medirse, porque también hay un material que se está trabajando en las prendas que es tensel, ¿cierto? Que el tensel es una fibra que sale de la madera. Entonces lo rico del tensel es que es una fibra que también tiene mucho brillo y que tú puedes estirar. Entonces hay unos jogger pants que es toda esa tendencia como de los pantalones un poquito como más ajustados. Se ajustan, pero se acomodan, o sea, es como una versión... El armatodo. Exacto, es como la sudadera, pero como con más estilo. Entonces tú la tocas y tiene mucha elasticidad y son supremamente, o sea, como interesantes a nivel de formas, de fits, de estampación, de todo lo que llevan por dentro. No, está claro, ¿sabe? Me encanta. Es una delicia hablar con ella, pero de verdad que muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de que un proyecto como este se conozca y que a nivel nacional también sepan y en Antioquia, en Medellín, que los ven a ustedes tanto, sepan lo que están haciendo afuera, las marcas de afuera, porque yo creo que también tenemos que empezar a mirar qué se puede hacer acá. Tenemos que empezar a ver también qué podemos hacer. Gracias. Gracias. Gracias.